Hola, vamos a hacer un rico manjar o natilla de chocolate a mi manera. Aquí tengo la leche evaporada, diluida, media lata de leche y una taza de agua. También una lata de leche condensada para endulzarla a mi gusto. Voy a utilizar 3 cucharadas de maicena, 2 yemas de huevos y como mi natilla es de chocolate, voy a usar cocoa, 2 cucharaditas. Ahora voy a poner a calentar una parte de mi leche, porque la otra la voy a usar para disolver los otros ingredientes. Música 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 Aquí pusimos 3 cucharadas de maicena y ahora la diluimos con un poco de la leche. Música Ya le agregamos Las 2 cucharaditas de cocoa Y diluimos Música 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 Con mi leche caliente vamos a agregarle un poco más de la mitad de la lata de la leche condensada. Hasta alcanzar el dulzor deseado. Música Teniendo en cuenta que mi cocoa no tiene nada de azúcar. Le agregamos una pizca de sal. Música 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 quiero aprovechar mi espacio para darle gracias a el canal de malta alicia blog que hizo uno de mis postres a mi estilo el pudín de pan apoyen la es muy buena persona aquí les dejo el fragmento de su vídeo amigos miren lo que me estoy comiendo por acá la vez pasada hice y este budín aprendí a hacerlo porque mire el canal de mi amiguita que es de cuba ella se llama a di hija ni blogs ella es de cuba y me encantan sus recetas me encantan sus recetas que me gusta la comida de ella mira amiguita si me estás viendo hice el budín y me quedó delicioso me quedó riquísimo está súper súper sabroso y los está acompañando con leche así que ahorita con esta lluvia cita y esta calorcita pues está frío ya tiene como tres días que lo hice y ya es el último pedazo como es llegamos a la presentación de mi deliciosa natilla de chocolate a mi estilo bien rico me quedó es muy fácil de hacer espero que les guste no olviden de suscribirse darle un like gracias por verme bye y 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